Si tu vida es demasiado difícil y no sabes qué hacer al respecto, nada más fácil que ver esta recopilación de trucos de vida. Si tu madre ha comprado una caja de dulces y no te permite desenvolver la caja, en realidad puedes tomar los dulces sin abrirla. Empuja el dedo por debajo de las solapas superiores y dobla la solapa hacia abajo, inclina la caja, sacúdela un poco y toma un caramelo. A continuación voltea la caja, sacúdela un poco para que la solapa vuelva a estar en su sitio. Y ya está, nadie adivinará nunca la habilidad con la que has hecho la trampa. Si siempre te olvidas si has cerrado la puerta con llave o no y tienes que volver a casa para comprobarlo, la próxima vez que cierres la puerta haz algo inusual, por ejemplo, bailar un poco. Ahora definitivamente no olvidarás que cerraste la puerta. Si tienes un cargador de USB a móvil de este tipo, puedes conectarlo a un ratón de ordenador y puedes conectarlo a un smartphone o una tableta. Ahora puedes navegar por internet o realizar otras tareas de forma más eficaz. Si se acumula mucha agua jabonosa junto con bacterias en tu jabonera de uso diario, puedes solucionar el problema haciendo algunos agujeros en ella. Además, haz unos puntos con adhesivo termofusible para darle estabilidad. Ahora el agua sobrante se escurre y la pastilla de jabón puede secarse. Si necesitas apuntar con la linterna algo y utilizar las dos manos al mismo tiempo, toma cualquier gorra y un clic para carpetas. Tienes que sujetar el clic de carpeta a tu gorra e insertar la linterna en el clip. Y eso es todo, la linterna apuntará al objeto que vas a mirar. Cuando necesites llevar algún líquido contigo y no salpicarlo en tu camino, toma dos gomas elásticas y pásala por el pomo de tu olla y por las dos asas. Ahora la tapa está firmemente sujeta y no se saldrá de la olla mientras la transportas. Si has ahuecado accidentalmente una superficie de madera y no quieres que tu padre te castigue, toma una plancha, rocía un poco de agua y espera unos minutos. Luego cubre el hueco con un pergamino y plancha muy bien el hueco. Cuando la humedad se haya secado, el hueco será mucho menos visible que antes de realizar este procedimiento. Si estás visitando a tu novia y de repente quieres ir al baño, arranca un trozo de papel higiénico y ponlo sobre la taza. Ayudará a minimizar el ruido y las salpicaduras. Entonces todo el mundo pensará que ha sido a lavarte las manos. Si necesitas envolver un listón de madera en un trozo de tela, puedes utilizar entonces una agrapadora. Tira hacia atrás la parte superior de la agrapadora donde está la bandeja de grapas como se muestra en el video. Ahora empuja el hueco de expulsión de la agrapadora firmemente hacia abajo en la tira de madera, así las grapas se fijarán firmemente. Si te gustan las patatas hervidas pero no quieres pelarlas, llena un bol con agua fría y añade unos cubitos de hielo si los tienes. Introduce las patatas en el bol y espera unos segundos. Ahora la piel de tus patatas se desprenderá sin esfuerzo. Podrás pelar tus patatas con las manos. Si te ha gustado el video, haz lo que quieras. Por favor suscríbete al canal, pulsa la campana y activa todas las notificaciones para no perderte los nuevos videos de nuestro canal.